¡Hola amigos del canal Random! Continuamos con la tercera película de esta saga. Pero si queréis que la completemos, es decir que hagamos la cuarta y quinta parte, este vídeo tiene que llegar por lo menos a 10.000 likes. Hoy hablaremos de... Scary Movie 3. ¡Dentro vídeo! Becca y Kate pierden el tiempo mirando la televisión y hablando sobre un vídeo en el que tras verlo recibirás una llamada de teléfono en la que te dirán que morirás dentro de 7 días. Pero tras jugar normalmente y recibir una llamada, Becca se encuentra el cuerpo de Kate y el famoso vídeo en la televisión. ¿Y qué mejor forma de empezar que con una buena... ¡CADENA DE ERRORES! Kate intenta resolver un crucigrama. Pero vemos que lo sujeta de forma distinta y luego vuelve a sostenerlo como antes. Kate intenta cambiar de canal con el mando a distancia. Y vemos que el boli que tiene en la mano desaparece, la magia del cine. Pamela le da un almohadazo a su amiga. Pero al caer vemos que ha desaparecido la cesta que estaba en el suelo. Hay un pequeño adorno sobre esta mesa. Aunque luego desaparece pues porque sí, porque es gratis. Pamela le revienta una jarra de cristal en la cabeza a su amiga. Aunque nadie sabe de dónde la sacó porque no estaba en la mesa. En la cocina se abre la puerta del frigorífico y Pamela la cierra. Aunque vemos que este rollo de papel se enrolla y se desenrolla solo. Pamela entra al cuarto buscando a su amiga. Aunque vemos que la lámpara se ha movido. Esto debe ser un... Misterio. Muy misterioso. Tras el prólogo... A 20 millas del oeste de Washington conoceremos a Tom y a George. Los cuales se encuentran a Sue frente a una señal muy extraña que no saben qué significa. Pues significa que es una parodia a la película Señales Alma de Cántaro. Cindy trabaja ahora en televisión y quiere hacer un reportaje sobre lo ocurrido en el maizal. Pero su jefe se niega porque prefiere otras cosas. Mientras tanto Tom habla con George el cual quiere ser una estrella del hip hop. Cuando el pellizcabombilla sube al bus se queda atrapado con la puerta. Destapándose la cabeza. Pero luego tiene el gorro puesto. Cindy va al colegio a por su sobrino Cody. Y allí se reencuentra con Brenda. Que es la profesora. Además reconoce a George. El cual le invita a su competición de rap. Podemos ver que Cody tenía tres láminas sobre su mesa. Aunque ahora son cuatro. También vemos que hay un par de sillas muy bien colocadas. Pero alguien las habrá movido. Yo qué sé. Cindy se va del colegio. Pero se ha olvidado del sobrino. Aunque al volver por él lo atropella. En realidad le da el golpe a un muñeco al que se le ven los cables para mover los brazos. Disimular. Bah. ¿Para qué? Y ojo a las niñas mirando al maniquí desde el bus. Como Cindy irá al concurso de rap necesita a un canguro. Y... ¿Quién mejor que un cura? Además Cindy le da una pomada para que se la ponga al chaval en el culo porque lo tiene irritado. Y más que lo va a tener... ¿Eh? ¡Aaah! Pero al darle la pomada al cura vemos que esta ha cambiado claramente de posición. El concurso está a punto de comenzar. Aunque George se encuentra muy nervioso a pesar de que sus amigos le apoyan. Y que Cindy y Brenda han ido a verle. Incluso así seguimos encontrando errores. Como el de los auriculares o extras mirando a cámara. Tras el combate, Simon, que está de jurado, los pone verdes y le tirotean. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música a la Tetris! Eso es, Simon se estaba tomando un pelotazo. Pero luego solamente está el posavasos. ¡Realismo! Llega el turno de George, que se enfrenta a un rapero malvado. Pero al terminar, todo sale mal. Ya en casa de Brenda, la chica le cuenta a Cindy que tras ver un vídeo recibió una llamada avisándole de que moriría en 7 días. Y justamente hoy se cumple una semana. Así que le gasta varias bromas. De repente se enciende la televisión a pesar de tirar del cable. Y algo sale de ella. Pero Brenda se defiende. ¡Ojo a la sadako de Aliexpress! No le han maquillado completamente la pierna y lleva unas mallas debajo del vestido mugroso. ¡Cutres! ¡Chapuceros! ¡Es que vamos a ver! ¡Al menos repasadle un poco los pies! ¡Adiós, Brenda! Al día siguiente llaman a George para comunicarle la muerte de Brenda. Aunque no sé si han cambiado de dirección o qué, ya que el número que aparece en el buzón es diferente al que vimos antes. ¿Y dónde está la parada del bus? Tom recuerda el día en el que murió su mujer, Annie, la cual fue atropellada por una furgoneta y estampada contra un árbol. Pero a Tom lo que le preocupa es... meter la salchicha en el donut. ¿Eh? Aunque podemos ver que sujeta el donut de forma distinta en cada plano. Como último deseo, Annie le pide a Tom que no moje el churro. Y podemos ver que la chica tiene su brazo por encima de su marido, pero luego ha desaparecido. También podemos ver a Tom sujetando la cabeza de su mujer con la mano derecha, aunque al cambiar de plano lo hace con la izquierda. En fin, que la vida de Annie se apaga como la luz del coche. ¡SIMBOLISMO! Madre mía, qué profunda es Scary Movie, ¿eh? George se presenta en el funeral de Brenda y tras intentar reanimarla pensando que estaba viva, habla con Cindy que le confiesa su amor. Luego la rubia entra a la habitación de Brenda y allí encuentra la cinta de vídeo, la cual reproduce y comienza a ver unas escenas muy extrañas. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Suena el teléfono y a Cindy le dan solamente 7 días de vida, así que avisa a George, el cual llega con sus amigos y le cuentan que conocen a alguien que podrá ayudarla. Con lo que dejan a George como niñero de Cody mientras la rubia se va a ver a Sanyqua, conocida como el oráculo en alusión a Matrix. ¡Claro! ¡DATOS VIEJUNOS! Cindy tumba una columna y lo que había sobre ella, pero tras levantarse la columna está derecha. Habría alguien del equipo técnico que no le gusta el desorden, ¡vete tú a saber! Tras un poco de humor inteligente... Cindy le da la cinta y Morfeo la pone en el vídeo. Al reproducirla descubren que hay un faro, con lo que es allí donde tendrá que ir la chica a investigar. Cindy vuelve a la casa y encuentra a Cody viendo el vídeo, así que le echa la culpa a George. Pero... ¿Dónde está el muchacho? ¡Ha desaparecido! ¡Magia! Volvemos a la granja y Tom se despierta al oír las voces, así que entra a la habitación donde está su hija, pero resulta ser... ¡Michael Jackson! Y tras intentar pelear con él, termina cayendo por la ventana. Lo raro no es ver a Michael Jackson, sino el cómo ha ido cambiando la lámpara que llevaba Tom. Aunque quizás no sea tan raro como que en un plano la puerta esté llena de dibujos y al abrirla no. Total, que parece que alguien se disfrazó del Jackson. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! No, ese Jackson no. ¡Hola, soy Michael Jackson! Tras buscar por internet en páginas sin anuncios, Cindy consigue localizar el faro del vídeo y se va para allá. Lugar donde conoce a la versión pocha del arquitecto de Matrix, el cual le cuenta que adoptaron a una niña llamada Tabitha, y que como era tan mala, su mujer la ahogó en un pozo. En televisión empiezan a aparecer imágenes de extraterrestres, mientras el presidente entrega los premios Madre Teresa, aunque no sabemos por qué los cámaras están más cerca que antes. El presidente Leslie Nielsen pierde los nervios porque piensa que los extraterrestres pueden invadir los cuerpos humanos, con lo que solamente hay alguien que pueda ayudarle, la periodista que habló sobre las señales, Cindy. Al volver a casa buscando a Cody, lo único que encuentra son varios dibujos. Además, se da cuenta de lo ocurrido en la Casa Blanca, y que están emitiendo el vídeo asesino por televisión. Cindy ve un dibujo de Cody que indica que está en la granja y que vienen los extraterrestres. ¿Me lo parece a mí, o el dibujo de la cama es el mismo que estaba en el salón? ¿Y si Cindy tiene el dibujo agarrado por una esquina con la mano izquierda, por qué ahora lo hace también con la derecha? La rubia llega a la granja buscando a Cody, pero llegan los aliens y nuestros amigos salen de la casa para atacarles, aunque se les adelanta el presidente que los atropella. Esto no lo entiendo, si los dos aliens cayeron al suelo boca abajo, ¿por qué hay uno boca arriba? ¿Y dónde están los billetes que le puso en el pecho al calvo malvado? Llega CJ con un montón de raperos, pero discuten entre ellos y se matan. Entonces aparecen más aliens que dicen ser pacíficos, y que están en la Tierra porque han visto el famoso vídeo de los 7 días. Guión sólido y sin fisuras, ¿eh? Cindy se da cuenta de que esta es la granja donde mataron a Tabitha, y encuentra el pozo donde la ahogaron. De repente aparece la niña y ataca al estilo de la matanza de Texas, pero sale mal. Luego atrapa a Cody, momento en el que llega George, el inteligente. La pareja le dice que podrían ser su familia, y el engendro se transforma en una niña con peluca. Pero claro, era una broma, y accidentalmente cae al pozo tras un portazo del presidente. George tapa el pozo y los aliens se despiden de él. Días después se casa con Cindy, y vemos que Tom vuelve a ser cura. Ya de remate, la novia lanza el ramo y se lo lleva el presidente. Luego, la pareja se va, y se dan cuenta que olvidaron a Cody. Por cierto, si Cody iba corriendo tras el coche, ¿por qué no lo vemos en la carretera? Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Gracias!